Música Queridos padres y apoderados del ciclo de educación para el colegio queremos informarles que el día de la reunión de apoderados estaremos junto a Miss Paula López, directora de estudios del ciclo atendiendo inquietudes generales que ustedes puedan tener en relación a nuestro colegio nos esperamos media hora antes de la reunión para poder atender su vida Muchas gracias Música Música